Está trabajando bien, se están haciendo las cosas bien y bueno, los resultados no se daban por diferentes circunstancias, el primer partido porque cuatro jugadores no pueden ser registrados, el segundo partido porque hubo una indisciplina y jugadores tuvieron que ser separados del plantel, entonces por algo no se podía jugar con el cuadro completo, ya por suerte se pudo jugar contra Calor San Pedro el cuadro completo y bueno, el resultado fue positivo, el equipo va de menos a más y ojalá que sigamos así. Creo que ahorita en nuevos talentos tenemos el récord de asistencia y eso pues la verdad es muy gratificante para todos nosotros y motivante para el jugador. El jugador número 12 que la verdad pesa, tú lo viste ayer allá en donde se efectuó el partido México-Estados Unidos, el estadio estaba, no quiero exagerarte, pero un 95 o 90% era gente de Estados Unidos y el 10 o 5% mexicanos.